Si, ah, yo, yo Domine labia mea, peries etos meun, anunti abiti lauden tuam Domine, dominus noster, quan admirabili est nomen tum In universa terra, in universa terra Brotes de alabanza, sepultan, estelas de nostalgia Buscan, donde yacen los recuerdos, nunca Detendrán las muchas, agua lluvia Hay del cielo veo, creo en paña, al gazara me alcanza Rendirme, fundirme su danza Descansa hacia tu casa, sagrada acción Resplandece esa fiencia, clamor se levanta en la tierra Cuando comenzaron tus guerras, reflexiona El final ya se acerca, sangre rociada del bendito nos marca Por elaborar este tema, morir con una expresión Del avanza del altísimo será nuestro emblema Lanzar la semilla al mundo antes de que pisen el jena Tentaciones y problemas todo el tiempo nos ponen a prueba La mieza es mucha y sabemos que es ardua la tarea Por eso es que, solo radicales se darán en la mesa Soberbios e inconstantes se quedarán afuera Mártires del Mesías se visten de gala para la gran cena Afuera se esparcen cenizas y despojos del anatema El que quiera seguir a Cristo tendrá que morir a sí mismo Y llevar su cruz a cuestas Ser fiel hasta el final y andar por la puerta estrecha A veces caminar a solas y a ciegas Pero es una voz familiar que se escucha a lo lejos Ven, yo estoy a la puerta Antorchas de esperanza nos iluminan Y nuestro agradecimiento al Maestro por morir por nosotros Nunca termina Espigo, higos, himnos, libros, discos, dichos, acerticos, listos, ríos, vitos, ríos, hijos míos, desenmascarar al anticristo Es un deber, no es un capricho Erraron al blanco y confundieron la palabra libertad con libertinaje Cambiaron la Biblia por un Playstation y la salvación por platos de potaje Del Mesías se avergonzaron y no guardaron sus frases La generación perversa demanda una señal Pero siguen en sus deleites y buscando lo banal Día de canciones, cansancio y anhelo La deuda fue a costo de sangre, eso nunca olvidaremos Su Espíritu Santo ya está entre nosotros, solo hace falta que lo propaguemos Morir a mí mismo con una expresión de alabanza Por el viento se expresa Morir a mí mismo con una expresión de alabanza Por el viento se expresa Piedras preciosas adornan tu mesa Tus juglares recitaron gozosos sus últimas piezas Digno, 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 eres tú Yeshua, Amashías De hacer maravillas, los reyes del mundo entero se ponen de rodillas La osa en tu mano, el tiempo ha llegado Abranse los siete sellos que tú has preparado Estruendo de muchos pueblos de costa a costa Bienaventurados todos aquellos que lavaron sus ropas Se hace un silencio en el cielo por espacio de media hora Héroes de la fe son recompensados totalmente por sus obras En su muslo una leyenda Rey de reyes y señor de señores De su boca sale una espada aguda Caen todos los falsos dioses como Mahoma y Buda Juicio a las naciones se ha pronunciado La copa de ira está en su mano Condenación eterna a los hijos del malvado A su freyedor espera a todos los profanos Veinticuatro ancianos adoran y se postran solo ante el soberano Cordero inmolado Bendita sea la visión que mostraste a Juan el amado El tiempo pasa y donde has estado Preocúpate porque en el libro se has hallado Sí, porque en el libro de la vida se has hallado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!